lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pues yo os digo no resistáis al mal antes bien al que te abofete en la mejilla derecha ofrécele también la otra al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto y al que te obligue a andar una milla vete con el dos a quien te pida da y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la espalda palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús pues yo os digo no resistáis al mal hoy jesús nos enseña que el odio se supera en el perdón la ley del talión era un progreso pues limitaba el derecho de venganza a una justa proporción sólo puedes hacer al prójimo lo que él te ha hecho a ti de lo contrario cometería es una injusticia esto es lo que significa el aforismo de ojo por ojo diente por diente aún así era un progreso limitado ya que jesucristo en el evangelio afirma la necesidad de superar la venganza con el amor así lo expresó el mismo cuando en la cruz intercedió por sus verdugos padre perdónales porque no saben lo que hacen lucas 23 34 no obstante el perdón debe acompañarse con la verdad no perdonamos tan sólo porque nos vemos impotentes o acomplejados a menudo se ha confundido la expresión poner la otra mejilla con la idea de la renuncia a nuestros derechos legítimos no es eso poner la otra mejilla quiere decir denunciar e interpelar a quien lo ha hecho con un gesto pacífico pero decidido la injusticia que ha cometido es como decirle me has pegado en una mejilla que quieres pegarme también en la otra te parece bien tu proceder jesús respondió con serenidad al criado insolente del sumo sacerdote si he hablado mal demuéstrame en que pero si he hablado bien porque me pegas juan 18 23 vemos pues cuál debe ser la conducta del cristiano no buscar revancha pero si mantenerse firme estar abierto al perdón y decir las cosas claramente ciertamente no es un arte fácil pero es el único modo de frenar la violencia y manifestar la gracia divina a un mundo a menudo carente de gracia san basilio nos aconseja haced caso y olvidaréis las injurias y agravios que os vengan del prójimo podréis ver los nombres diversos que tendréis uno y otro a él lo llamarán colérico y violento y a vosotros mansos y pacíficos él se arrepentirá un día de su violencia y vosotros no os arrepentiréis nunca de vuestra mansedumbre no os arrepentiréis no os arrepentiréis no os arrepentiréis no os arrepentiréis